Muchos me preguntáis cuánto cuesta venir a ver el fútbol en Inglaterra y yo siempre digo que no es caro, depende de cómo te lo montes. Así que vamos a poner este viaje como ejemplo para ver los gastos totales. El billete de avión me ha costado 30 euros, el billete de tren me ha costado 25 euros, la entrada para el partido me ha costado 20 euros y el alojamiento 30 euros. Todo eso por persona, ¿vale? He venido con un colega. ¿Dónde estamos? Estamos en Derby. Lo que tengo a mi espalda es Pride Park, el estadio del Derby County. ¿Y por qué estamos en Derby? Porque, bueno, pertenece a los 92, este es el número 17 esta temporada, no está nada mal el ritmo que va este proyecto y Derby, pues aquí le tenemos. Brian Clough, nos encantan las historias de Cenicientas del fútbol, ¿no? Y desde luego Brian Clough es protagonista de una de las más grandes historias del fútbol, las Champions con el Nottingham Forest, pero su historia empieza aquí. Es al Derby County el que le sube desde segunda a primera, consigue ganar la liga y seguro que todos habéis visto la película de Maldito United, os recomiendo el libro también, que es una pasada, es toda la historia, la rivalidad que tenía con Don Revy. Y aquí estamos, un sitio que no le olvida. Si seguís el campo, ahí a lo lejos, está la autopista que va de Derby a Nottingham, que son dos equipos que son rivales, ¿vale? Que tienen rivalidad. Pues ese tramo de carretera es la carretera Brian Clough, ¿vale? Para que os hagáis una idea de la importancia que tuvo este hombre en la zona y por conseguir la primera liga del Derby County, un equipo, vamos a decir, de provincias que no tendría por qué haber ganado una liga. Luego la segunda liga ya la acaban ganando con Dave Mackay, un jugador que tenía en aquel equipo que ganaba la primera liga, pero ya no estaba él, ya se había ido. Pero desde luego es un sitio que yo recomiendo venir porque te sales de una gran ciudad y ya veis que estos precios que estoy hablando son asequibles si te montas el viaje con tiempo. ¿Por qué? Porque eso, hemos volado a Birmingham, un destino que está muy bien conectado para ver muchísimos partidos alrededor, hasta Derby son 50 minutos directo desde el aeropuerto, ¿vale? El tren sale directo desde el aeropuerto, lo cual está genial. El alojamiento también está bien, es una ciudad de 200.000 personas, no es como irte a Londres. Si sois de viajar a Londres, porque mucha gente me escribe, oye, estoy en Londres, quiero ir a ver al Chelsea, comparad los precios, aunque encontréis un vuelo barato para ir a Londres, el precio que os va a costar, por ejemplo, el Stance Express, son casi esos euros que me ha costado a mí venir a Derby desde Birmingham. O dormir, el precio que he pagado aquí por un hotel es lo que pagaría por un hostel en Londres. Salir de fiesta, pues bueno, ayer salimos, un concierto 10 euros de entrada, las pintas son unos 4, 5 euros, cuando en Londres lo más barato que vas a encontrar va a ser 6. Estamos hablando de unos precios mucho más asequibles, y ya ni te cuento si aprovechando el viaje puedes ver más partidos, y puedes tener esta ciudad como campo base para moverte. Yo os digo este precio, que es lo que me ha costado el venir aquí, ¿vale? Por ese dinero, y luego cada uno es en lo que se le gaste. Siempre digo lo mismo, hay gente que se compra la camiseta, pues mira, hay buenas ofertas aquí porque ya está avanzada la temporada y hay rebajas. El programa, como siempre, 3 pounds. Las pintas, 4 pounds. Aquí en esta carpa que tengo detrás, que es como una carpa para fans aquí fuera, hay puestos de comida hamburguesa 5 pounds. Vosotros podéis echar las cuentas, pero a mí me sale más rentable venir a estos sitios, porque es como pasar de la superficie, ¿no?, de lo que todos vemos de los grandes estadios, y venir a otros diferentes. El campo, 33.000 espectadores, pero bueno, nada más, los consejos que os doy siempre, la entrada en la página web, registrándose y demás, y sin ningún problema. Y hoy, Derby County contra el Sheltonham, creo que se pronuncia, que están por abajo en Derby County, ojo que está ahí en playoff, y ser yo candidato para subir. ¿Y en qué más nos podemos gastar el dinero? Pues desde luego en la camiseta, muy buen precio, de 55 a 38 libras. Ropa de calle, por 14 tenéis este polo, 11 las camisetas, y ojo en la línea retro, porque claro, siendo Umbro el antiguo patrocinador de esta época, y teniendo la licencia para ponerla a publi, pues te queda una réplica exacta, donde no tienes que evitar la publicidad o el patrocinador deportivo. 45 libras. ¿Veis? Por ejemplo, esta sí que no trae quien era el patrocinador deportivo, aunque sí tiene la licencia para la publi. Aquí tenemos al carnero, Rami, 25, pues bueno, muy chulo, por lo menos no es un oso disfrazado, pues el carnero del Derby, pues un carnero. Lo que sí que nos mola mucho de este estadio es donde está ubicado, porque llegáis en tren, tenéis el centro de la ciudad justo delante, hay un par de pubs con ambiente futbolero y bastante chulos, pero tenéis que ir en dirección contraria a esta zona, bueno, es que es un mall, hay un recinto de conciertos, hay centro comercial y demás, entonces está apartado y corta un poco el rollo, pero bueno, ya veis que en estos estadios siempre tenéis mogollón de servicios, hay puestos de comida alrededor, y también al estar un poco apartado de la ciudad, hace que la gente venga con tiempo, que por ejemplo, pues si encontráis a los niños esperando por los jugadores, les atienden sin ningún problema para firmar autógrafos, no olvidemos que estamos en tercera, vale, ya impresiona casi ver gente pidiendo autógrafos, pero la gente se para, y hay bastantes bares, hay un bar aquí debajo del estadio que podéis entrar sin problema, ahí atrás la carpa, no está tirado en medio de la nada, la verdad que está guay. ¿Escucháis un poco ese griterío? Pues eso que tengo a mi espalda, es la entrada de los aficionados visitantes, del Cheltenham, esto es justo el lateral, y da la casualidad, que justo en el fondo, el que tienen a su lado, es el fondo local del Derby County, normalmente se colocan los visitantes, en el fondo contrario de los aficionados locales, de donde hay más ambiente, más ruido, más problemas que pueda haber, y aquí están súper pegados, lo único que nos separa, es el córner, así que me parece bastante curioso, y otra cosa curiosa es esto, me he tenido que imprimir la entrada, lo pone claramente de entrada impresa, cuando hay otros sitios, lo más normal es que te manden un código QR, incluso sitios como el Stadium of Light, o Woodison Park, que la entrada que me llegó, era como si fuese una tarjeta de crédito, no había QR nada, va en el móvil, y acercar el móvil al torno, entras, imposible falsificar eso, muy curioso, pero ya sabéis, leeros siempre bien la información que trae, porque lo pone claramente, que con esto en el móvil, no pasa, si me he fijado, que todo el mundo la trae impresa, así que nada, aquí tengo mi puerta, yo os digo, en el fondo local, vamos dentro, y os enseño, que tal está Pride Park, y como siempre en este canal, nada de reacciones, os enseño lo mismo que voy a ver yo por primera vez, a ver, a ver, muy chula la grada, ya veis que, seis restandings, para estar de pie animando, y lo que os decía, ahí tenéis a los visitantes, justo al lado nuestro, es bastante curioso, pudiendo haberles mandado, aquella esquina, o al lateral, muy curioso, pero el campo chulo, mucho más chulo de lo que pensaba. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tenemos toda la zona del bar, ya sabéis, siempre con tele, y curioso, que no en todos los estadios se da, te dejan salir a la calle, donde estaba yo justo antes, pero veis, ahí está cerrado, yo entré por aquella puerta, ahí está cerrado, y para acá, entiendo que también tendría que estar cerrado, pero te dejan salir a fumar, a beber, a estar aquí al aire libre. ¡Gracias! 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 Remonta el derbi, 2-1, y quiero que os fijéis en una cosa, veis toda la ganada, habéis visto el gol, la celebración, veis algún móvil, alguna cámara, ni una, solo yo estoy grabando. Eso dice mucho de los sitios, de cómo lo vive la gente, aunque no estén cantando, están muy atentos al partido, y también de la educación que tienen en equipos pequeños, es que no hay tanto turista como nosotros que venimos y a veces les invadimos, ¿no? Pues un detalle a tener en cuenta. ¡Gracias! 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 Calcante, 2-1, ahí siguen y muy curiosa porque la primera parte no daban pie con bola, estaba apretando un mogollón el rival y la gente realmente estaba criticando ahí abiertamente, increpando a su equipo. Ya le pregunté al de al lado que cómo era eso, o sea que están bien enlatados, dicen nada, nada, somos un desastre y tal. Me dijeron en Portsmouth, que si salían en el vídeo hablando, que cuando lo hacen mal se lo hacen saber y cuando lo hacen bien también se lo hacen saber a los jugadores. El tipo de animación aquí, hoy no han cantado nada, es más, en el segundo gol, no sé si está grabado, cantan la típica canción inglesa que se canta al rival que solo canta cuando él gana, la cantaban ellos diciendo solo cantamos cuando ganamos. A modo de broma reconociendo que no habían animado a su equipo, pero ha estado guay, me ha gustado el ambiente, por eso estaba un poco raro y luego mejoró, también es tener suerte con el partido. Lo que digo siempre, me ha gustado mucho el safe standing, me decía este chico que es nuevo, que lo acaban de poner y lo que sí es el tema de las entradas, una vez pasas ya el torno, para subir a la grada en la puerta te paran para ver a dónde vas por este tema del safe standing, para que no se acumule gente. Entonces, claro, yo por ejemplo mi colega tenía una entrada en otro lado, no podía venir y eso sí que tienes que andar un poco con educación en los sitios, pues oye, pues alguien que le puede molestar o tal, pero lo que siempre recomiendo es saludar, presentarse, no ir por la calle dando la mano a todo el mundo, pero si vas a estar con un tío 90 minutos al lado, hola, qué tal, y si sale la oportunidad de hablar de forma normal, pues le comentas de dónde vienes tal y siempre les puede parecer curioso o hablar contigo, ¿no? Darte un poco de información y tal, y los que tenía al lado había, pues un chico con el hijo, otro tío, digamos, de mi edad, otro mayor, gente variada, y ahí estuvimos hablando un poco del equipo y tal, me contaron eso, y está interesante, eso siempre lo recomiendo, lo de hablar con la gente. Bueno, voy a moverme, yo creo que ya habéis visto de sobra a Brian Clough, ¿no? Voy a moverme y voy a tirar para el centro, en dirección a la estación, porque aquí, pues, nos vamos. Me ha sorprendido mucho el estadio, porque lo decía antes de entrar, ¿no?, que es de esos estadios que yo creo que se hicieron en mala época, que el 97, te pilla justo ahí antes de la Eurocopa de Portugal, que se hacen unos estadios increíbles como los de Lisboa, pero me parecía que no tenía así mucha alma y me ha molado mucho, la inclinación que tienen las gradas, sí que está apretado, joder, 33.000, y no he visto que hayan puesto la asistencia, pero lo normal son más de 25.000, tercera, ¿vale? Entonces, en ese sentido, y como estaba la grada puesta, me ha gustado, porque hay otros campos que los ves, y, por ejemplo, pues si no los llenan, que más te da que este de una forma o de la otra. Un dato que sí me he fijado, hay una grada de una familia aérea, que lo hay en todos los campos, prácticamente, ¿no?, que es donde se supone que tú puedes ir, pues, con tu hijo, pues, con la familia, ¿no?, digamos que está más habilitado para ello. Tú sí vas a comprar una entrada, aunque haya, a lo mejor, para esa zona, no puedes comprar, sino compras también la de un menor, y de igual forma, un menor no puede comprar una entrada si no va con un adulto, ¿vale? Son zonas de familia. Yo, por ejemplo, en Loftus Road la tenía justo al lado, está justo al lado de la de Safe Standing. Pues esta, he visto en la web, no he podido pasar, lógicamente, porque no tenéis la entrada, pero hay otras que tú en la calle puedes ver lo que tiene montado para los niños, las familias y demás. La de Seljus Park la vi hace años. Pues esta lleva, creo que ponía seis años ganando la mejor familia aérea de la English Football League. O sea, cuidado. Y ya me vi un vídeo y sale, bueno, una zona que parece poco más que estás en una ludoteca, pero a la vez estás en un campo de fútbol, ¿no?, que la gente pueda venir con los críos y estar, joder, estaban hasta de pie animando. Es curioso eso y lo están haciendo en muchos sitios. Y claro, luego esa es otra. La primera vez que fui a Seljus Park me sorprendió ver un mogollón de niños, porque en Londres, pues los precios, y le pregunté a un padre que estaba con el crío cuánto pagaba. Y me dijo, no, no, si fuésemos otro equipo yo no podría llevarle, porque el abono del Palace sí que era barato. Era caro, pero era barato para ser premier en Londres, ¿no? Aquí estaban anunciando entradas para los próximos partidos de cinco libras para niños. Entonces eso hace que puedan venir familias, que pueda venir gente, y volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Yo la mía me ha costado 17. Entonces, pues eso, si vas a venir con la familia, lo que sea, puedes permitírtelo, ¿no? Que a alguno que me habéis escrito, oye, voy con mi hijo a tal. Pues no, pues en Stamford Bridge no sé ni cómo lo tienen, y en el fondo es que ni les interesa meter a niños. ¿Sabes? En los Big Six pasan de los niños porque no son un cliente para ellos. En cambio, en estos sitios sí. Antes de entrar estaban unas voluntarias dando banderas a todos los niños que veían. Veis que se han parado los jugadores a formar autógrafos, andaba por ahí la mascota, lo de la familia aérea, a ver si pillo ahora algo de su web y lo pongo aquí para que lo veáis, tenía una pinta muy chula. Pues esas son cosas que aunque no las veas, bueno, lo ves así un poco de lejos y tal, y te queda un poco sabiendo también cómo es el equipo y lo que hacen los equipos, ¿no? Si buscáis un vídeo que está por aquí abajo colgado, que fui al Emirates y entré en una zona de estas de Hospitality, os decía, claro, que esto es lo que viene para el resto de equipos, ¿no? Las zonas VIP, todo esto que, fútbol moderno, ya bueno, pero siempre lo puedes hacer con cabeza, ¿no? Pues, por ejemplo, ahora me estoy fijando mucho en eso, cómo intentan atraer al público en sitios donde no lo llenas. Por un lado tienes, oye, queremos gente de pasta que venga, tenga su lounge ahí bebiendo y tal, todos lo tienen y luego hay estas cosas, igual que, por ejemplo, los Minus Válidos, hay sitios que es acojonante lo bien que lo tienen preparado para que entren. Es todo como muy bien pensado. Eso es lo que mola también de venir a Inglaterra y ver los campos. Yo no sé ahora mismo cómo están en otros países, pero aquí es como todo está cuidado. ¿Qué más para acabar? ¿Las puntuaciones? Pues venga, todo aprobado. Todos los vídeos doy buena nota a todo. Lo que no me mola es, pues bueno, mirá el paseo que me estoy dando aquí por un polígono industrial, ¿no? Parece esto el polígono de Silbota, con los concesionarios y demás, hasta que lleguemos al centro, que además tienes que pasar por dentro de la estación para cruzar al lado de la ciudad. Un poco coñazo, pero ya os digo, el campo antiguo estaba más lejos todavía. Tampoco significa que porque tenga casas alrededor, está guay de pubs y demás. Los hay que tampoco son la panacea, por mucho que estén más céntricos. Pero este no, los alrededores no molan para este trayecto que estás haciendo, pero bueno, es lo que hay. La tienda, bueno, pequeñita, pero estaba guay, encima con un bro siempre aciertas, el precio está bien, tenía mogollón de liquidaciones y tal. Mirá, dentro no he comido nada. He comido una hamburguesa afuera, 5 pounds. Volvemos a lo de siempre, volvemos a lo de siempre, ¿no? Lo que te quieras gastar en el viaje, habrá quien vaya a Sitios Gourmet y habrá quien vaya al McDonald's. Pues en los campos, pues 5, 6, lo normal que suele costar una hamburguesa. Y las cervezas, pues lo que os decía, en Londres ya es barato encontrar 6 pounds y aquí 3, 4, 5, pues lo encuentras. Siempre hay weather spoons y estas cosas. Y, por ejemplo, me he pasado por el weather, hay dos aquí. Me he pasado por uno por la mañana y ya está la peña a las 9 de la mañana, pues empezando su previa, ¿no? Eso sí que me he fijado, las previas cada vez empiezan más tarde. O sea, si te vas pronto a un campo, no suele haber mucha gente. El bar de enfrente de la estación que estuvimos antes, me decía el chico que, claro, eran como las 11. Y decía, no, aquí la hora punta es la 1, pero la 1, ya quiero estar cerca del estadio. Pero claro, a la 1 en el estadio tampoco hay gente. La gente llega pillada y yo creo que cada uno hace un poco su plan. Igual que, joder, acabas de remontar en un partido guay, estás ganando y te estás yendo 10 minutos antes. Yo nunca lo entenderé, sea Inglaterra, sea Alemania o Serbia. Pero la peña se pira, tío, se pira porque quiere salir para sus historias. Y eso me sorprende. Pero bueno, en general todo aprobado. Muy guay lo de poder salir a la calle, ¿no? Porque amplías la zona, no es porque la gente fume o no, es porque amplías la zona, digamos, que se pueda mover la gente. Te recuerdo, por ejemplo, en Moliné, yo estaba en un pasillo. Salía para el baño, el bar y un pasillo para la zona donde estaba yo. Y aquí, en cambio, pues comunican toda la parte de abajo y toda la de arriba de la grada en el bajo del bar. Y fuera tienen unos puestos de cerveza y tal. Y tienes todo el patio. Pues bueno, ganan espacio. El Millwall también lo hace, que eso sí que lo hacían hace años para dejar a la gente salir a fumar. Porque no se puede nunca fumar, pero sí hay veces que hay sitios habilitados que están al aire libre. Ahí se queda el viaje, ya os digo. Bueno, 17 de 92, no me lo hubiese esperado. No sé si llegaré a 20 esta temporada. Luton me da a mí que no se va a poder. Que me lo decís muchos, vete a Luton, vete a Luton, está imposible. Además, incluso, o sea, lo guay es ir de visitante, ¿no? Que es la broma que todo el mundo pone siempre. Vas de visitante, que cruzas unas casas y demás. Está imposible porque no sé si son unas 1.200 entradas las que dan para visitantes por el aforo que tiene. Y, claro, se agota. Es que da igual el equipo porque se agota. Y no sé si habéis leído las noticias, el que está en problemas ahora es el Reading. Tiene un dueño ahí un poco tricky, como dicen aquí. Y aparte de que le pueden deducir puntos, el tío no quiere vender. Tampoco parece ser que nadie quiera comprar porque no se sabe lo que hay ahí dentro. Y como entra en concurso de acreedores, desaparece. Yo creo que es el que voy a intentar ir. No anima mucho, no anima mucho porque no están en problemas. Pero precisamente es que los aficionados se están protestando para que este hombre venda. Entonces, Reading gana puntos. Y el otro, me falta un accionista del Oviedo inglés por visitar. Que es el que siempre me insiste que vaya a verle. Me falta por visitarle y su equipo está para subir a Premier. No os digo más. Entonces, ahí también sí me molaría ir para no meterle en un apuro. Si luego están en Premier y las entradas son fastidiadas. O llegar y decir, ya chico, pero es que viene el día del ascenso. No hay entradas. Entonces, yo os diré qué equipo es. Pero esos dos ganan puntos. Bueno, sí, nada más. Vamos a seguir el camino de los 92. Y que esto no es turismo. Esto es viajar, ver los sitios, aprender, escuchar, leer. Hablando de leer, Maldito United, que os decía antes la peli. El libro que me lo han traído para volver a leerlo. Es una pasada. De David Peace. Y creo que sale, si no ha salido ya en España, va a salir ahora. He traducido el que ha escrito del Manchester United. De la tragedia del United del accidente aéreo. Pilla esa época. Y no sé muy bien de qué más va. Solo sé que pilla esa época. De los Busby Babes. Y seguro que está bien. Pero este, Maldito United, de los 44 días de Brian Clough en el Leeds United, es un librazo increíble. Increíble. Y, lógicamente, es eso los 44 días de Brian Clough en el Leeds United. Y su ascenso y caída en desgracia, podamos decir, aquí en Derby. Eso os lo recomiendo un mogollón. Dentro de eso, pues, fútbol y cultura. Siempre unidos. A nada que rasques, encuentras un mogollón de cosas. Y nada, mirad qué pateada. Joder, 15 minutos. Llego aquí hablando hasta la estación, desde el estadio. 15 minutos, ya te voy a cruzar y llegar al centro. Así que nada, aquí os dejo. Gracias por los mensajes y tal. Y nada más. Nos vemos en el próximo viaje. Salid un poco de casa, ¿vale? Hasta luego.